9 y un minuto de la mañana, seguimos en desayunos informales, ya la escucharon. ¿Para dónde me miro? Vos miranos a todos, así de cuenta que estás en el living de una casa charlando, miranos a todos. Igual cualquier cosa, tus cámaras son aquellas las que se les prende la luz roja. Bueno, gracias. Quedó todo, ya la vieron. Bueno, estamos con la directora de Planificación Educativa, Adriana Aristimuño. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ya te vas a acostumbrar cada vez más a esto. Bueno, sí, espero. Muy bien, bueno, decíamos hoy, antes que nada, vamos a hablar de tu ingreso, ¿no? Cómo adaptarte a este nuevo rol. Sos doctora en Ciencias de la Educación, eras decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, consultora en organismos internacionales en política e innovación educativa. Y ahora, ¿cómo es este desembarco en la educación pública? Bueno, sobre todo, profesora e investigadora, o sea, mucho tiempo dedicándolo a investigar, a enseñar, que eso es como el corazón de la tarea. Después también tuve cargos de gestión en la universidad. Bueno, el desembarco se produce por un clic en un momento que decido cambiar desde enseñar y decir lo que habría que hacer y estudiarlo, a tratar de estar en la acción, a estar en la primera línea de lo que se puede hacer. Y ahí hubo todo un proceso interno, también tiene que ver con una carrera, con una edad, ¿no? Y bueno, y también con una persuasión. Integrante también del comité en Edu y 21, trabajando desde allí. Sí, creo que lo de Edu y 21 tuvo mucho que ver con esta decisión, porque ahí ya fue como poner el tema de la educación en la opinión pública, estar en un rol más de animar, de poner el tema en conocimiento de la ciudadanía. Entonces ahí me dio la pauta de que había una capacidad de incidir en la política educativa, que había un espacio para incidir, para trabajar, más allá de lo académico, que es como muy reservado, muy tranquilo. Dentro de lo académico, ¿cuáles son los temas que más te interesan? ¿Por dónde se fueron perfilando tus investigaciones en estos años? Bueno, un primer tema grande fue cuando hice el doctorado, que era el tema de cómo las políticas educativas que se lanzan a nivel macro, se implementan en los centros educativos. Y ahí empecé una cantidad de investigaciones, generalmente radicadas en la educación media, un poco en primaria, pero sobre todo en la educación media. Y la educación media en nuestro país tiene una cantidad de características y una serie de problemas en los que fui interiorizándome, sobre todo en los temas de abandono, deserción, problemas de aprendizaje. Y bueno, ahí fui tomando conciencia de muchos problemas, la inequidad enorme que tiene la educación. Y bueno, de ahí a pasar a la acción fue como una sucesión de pasos. Que se fueron dando, decía CEDU21, ahí hay un paso importante de la persona que se dedica al ámbito académico y que da un paso hacia la política, digamos. Es un lugar distinto, ¿no? Muy distinto y la verdad que me costó mucho. ¿Cómo se ha sentido la mujer que no conocía ese ámbito en la política? ¿Cómo fue tu ingreso? Contaré un poco a la gente un poco más de eso. Fue un ingreso, a ver, paulatino, una serie de charlas, sobre todo con Ernesto Talvia, a quien yo conocía también del ámbito más académico de la investigación, porque él también estaba de ese lado. Y bueno, yo lo conocía desde tiempo atrás, lo admiro mucho, pienso que es una persona de un gran nivel intelectual, una persona con la cantidad de valores que comparto. Entonces, bueno, en un primer momento le dije que no, varias veces, hasta que al final, como es obvio, me convenció. Y también Robert Silva tuvo que ver con eso. Robert Silva también me habló, también parte de Ciudadanos. Y finalmente, bueno, di el paso. ¿Y cómo lo ves ahora adentro? Porque me imagino desde afuera, bueno, analizando un poco la deserción, lo que venías contando. Y otra cosa es estar adentro y tomar contacto pleno. Bueno, en realidad hace un mes que estoy, así que es poco tiempo. Y un mes muy particular por las circunstancias del coronavirus y de la emergencia sanitaria. Entonces, en la educación es como que hay una situación muy atípica, muy rara, y hemos tenido que desde el comienzo atender emergencias y grupos de trabajo especiales para una cosa, para otra. Entonces, claro, yo como que me lo imagino que estoy trabajando en tres bandas. Una primera banda es conocer dónde estoy, conocer a la gente, conocer la tarea, conocer los procedimientos. La administración pública es bien distinta de una universidad privada, además. O sea, de lo privado a lo público. Otra banda es atender la emergencia, grupo de trabajo, reuniones, qué pasa con la presidencialidad, etcétera, etcétera. Y una tercera banda, que es la más importante, y fue para la que realmente asumí, que es establecer un plan estratégico, un cambio en la educación, que tiene una cantidad de pilares y de cosas, con lo cual nos estamos reencontrando recién ahora. Yo te imagino que entraste con una planificación que con todo esto... No, pero que se va reformulando todo el tiempo. Fíjate que el cargo es planificación educativa, y lo que tuvo que hacer fue planificar cómo atender una emergencia. Lo inmediato, claro. Entonces, esa era en varias bandas es lo que lo hace bastante intenso. Pienso que, como va evolucionando la cosa, vamos a ir ahora más a lo sustantivo que a lo emergente, pero igual la emergencia sigue. Ahora, hay un cambio que es de lo académico, que en lo académico uno dice cómo tienen que ser las cosas, el ideal. Uno dice, bueno, esto tiene que ser así, y háganlo, que otro lo haga. Bueno, claro. Y ahora, en lo político, hay que darte lo posible. Así que usted que decía, esto háganlo así y solucionenlo, ahora tiene que hacerlo. Y ahí, en el Uruguay, hay como una idea que en la educación es imposible. Hay que tirar la toalla, los sindicatos, los cosas, los reglamentos, los padres, no sé, todo. Es imposible. No, pero es posible. Es muy posible. Sí, es posible. Porque este primer mes, ese aterrizaje, ¿cómo lo vas llevando? Bien, la verdad que muy bien. Hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, y además hay mucha gente muy capaz en la educación. O sea, hay mucha gente, en mi equipo hay gente muy buena, muy buena, de nivel internacional muy buena, dicho por gente de los bancos, especialistas internacionales. Entonces, eso te da mucho ánimo, y fue parte de la decisión de aceptar, ¿no? Es decir, trabajar con gente sólida, técnicamente muy buena, con trayectoria, a la cual yo leía como investigadora, a la cual yo estudiaba y enseñaba. Entonces, ahora es muy lindo estar al frente de esos equipos. Pero también, a ver, me parece que hay una serie de espacios en la educación y en la política pública en general, que existen y que es posible armar propuestas y de ir buscando las estrategias para realizarlas. Yo creo que hubo en el pasado una cantidad de estrategias y una cantidad de iniciativas muy buenas, pero hay una cuestión de gobernanza y de formas y de procedimientos que hay un margen para cambiar y que nosotros estamos tratando de cambiar y modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar de manera más coordinada entre los subsistemas, el Codicen y además con el Plan Ceibal, ¿no? A propósito de todo lo de la emergencia. Hemos empezado a trabajar y a reunirnos de manera que, nos dicen los mismos protagonistas, bueno, nunca antes, por ejemplo, el Plan Ceibal había estado tan directamente implicado en la política educativa. Ahora, por ejemplo, yo de tarde tengo una reunión donde vamos a trabajar este plan para monitorear y seguir el sistema educativo en esta contingencia. Y está sentada en la mesa la directora de plenamente secundaria, la de la UTU, gente del Plan Ceibal, la directora de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, que es la dirección sectorial pareja o par a la mía. O sea, hay un trabajo coordinado que en muchos aspectos se venía haciendo, pero que ahora estamos tratando de establecer de manera mucho más coordinada. Coordinar más, por ejemplo, lo que es la dirección de investigación que está en planeamiento educativo con el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en el pasado trabajaban de una manera como cada cual por su lado, bueno, hay una propuesta de trabajar de manera mucho más coordinada. O sea, hay cuestiones institucionales y de procedimiento que estamos empezando a modificar, que tienen que ver con la gobernanza, ¿no? ¿Cree que la ley de urgente consideración va a ser beneficiosa para su trabajo y del todo el sistema educativo? Sí, sí, porque justamente una de las cosas que más insiste la ley de urgente consideración es en la gobernanza. Tener en el Consejo Directivo Central sentados a los directores generales interviniendo directamente es muy importante. Uno de los problemas que teníamos en el pasado era que, a ver, el Codicen o lo macro establecía algunas cosas y que luego los consejos interpretaban o hacían las cosas según su leal saber entender, en el marco de la autonomía, perfectamente. La autonomía sigue presente. El tema es que faltaba articulación y coordinación. Y la articulación y la coordinación en las políticas públicas, no solo en la educación en nuestro país, todavía me parece que hay mucho por hacer. Ya con eso creo que tenemos, digo, un territorio a conquistar. No digo que sea fácil, pero es posible, que es tu pregunta. Sí, exacto. Te saco un poco de este terreno de lo que es más institucional pero que hace también a las reformas pendientes para atraerte a lo que está ocurriendo hoy con los niños, la preocupación de los padres que están volviendo a las escuelas, la pérdida de aprendizajes, los desfasajes. ¿Cómo va a ser esa evaluación? Lo van a conversar hoy, pero ¿cuáles son los objetivos a alcanzar en cuanto a lo que se pretende evaluar y cómo seguir adelante ahora, ¿no? Con tanto desfasaje ya de lo que se ha agarrado en estos meses, más lo que ahora empieza a ser una presencialidad de algunos y no de otros. Es verdad. Si está en la nueva fase, digamos. Claro. Sí. ¿Cómo se encara? A ver, lo primero que hay que encarar cuando uno hace una evaluación, que en realidad es una evaluación diagnóstica, que no tiene consecuencias, es que sea útil, ¿no? Que sea pertinente. O sea, la hacemos para algo, la hacemos para que sirva, para que sea oportuna para las personas que van a recibir esa evaluación. Entonces, ahí estamos pensando en, primero, intentar relevar hacia atrás lo que pasó hasta ahora. Intentar reconstruir lo que fue el proceso de contacto a distancia. Se llama educación a distancia de emergencia, porque no es la educación a distancia normal. Hubo que armar mucha cosa en la marcha. Los docentes, los directores hicieron realmente un esfuerzo gigantesco, porque uno cada vez se va enterando de más cosas que sucedieron, no solamente a través de Plan Ceibal, a través de WhatsApp, a través de fotocopias, a través de ir a la escuela, contacto con las familias. Bueno, fue realmente un esfuerzo monumental. Además, no hay que olvidarse que además fue un momento de transición de gobierno, o sea, un cambio de autoridades de educación. O sea, que hubo mucho esfuerzo, muchas veces muy solitario. Y bueno, lo primero entonces es reconstruir para atrás lo que pasó. O preguntarle a los docentes y a los estudiantes cómo vivieron esa etapa, cómo lo hicieron, cómo se conectaron, qué cosas podemos mejorar. Por eso el Plan Ceibal está en esto. Al Plan Ceibal le interesa saber qué puede mejorar y qué puede ir adaptando para lo que se viene, porque como tú bien decías, sigue en parte a distancia. Luego, en la evaluación hay un componente de acercarnos a los aprendizajes, es decir, qué fue lo que se logró avanzar en esta etapa, más allá que los consejos también están haciendo sus propias innovaciones de cobertura curricular, es decir, qué cosas se fueron cubriendo y qué cosas no, a través de los diferentes consejos. Esta información de los aprendizajes se va a hacer a través del sistema CEA, que es la evaluación en línea, que es una evaluación diagnóstica que ya está en función, o sea, no es nada raro ni nada extraño. Y también hay un componente de, decía, de reconstruir lo que le pasó a los estudiantes. Que en un primer momento realmente pensamos, vamos a evaluar lo que le pasó a los profesores y tratar de darle más herramientas a ellos para lo que se viene y ver cómo le fueron los estudiantes en aprendizajes. Pero después también fue una muy buena idea preguntarle a los estudiantes cómo lo vivieron. La semana pasada, el jueves, participé en un momento de la reunión que tiene el CODICEN con los directores generales. Y la directora de secundaria, Jennifer Cherro, decía, bueno, aprovechamos el 1 de junio para ir a visitar los centros educativos. Y le preguntábamos a los chiquilines de primera mano cómo lo vivieron. Y los chiquilines son muy frescos, muy espontáneos. Y te dicen las cosas más increíbles y demás más interesantes. Entonces le decían, profesora, lo que nos dimos cuenta es que con los celulares normalmente nos podemos divertir, también podemos aprender qué cosas. O también, qué importante que es la salud, qué importante que es cuidarse. Como que, claro, ellos lo tienen, eso que las madres le deben decir, lo abaté las manos. Pero ahora ellos mismos lo asumen como una cosa de ellos. Bueno, si yo pensaba recién, mientras vos hablabas, para nosotros los adultos, esto de alguna manera implicó una transformación y salimos distintos de lo que éramos antes. Lo que debe ser para un niño, no mucho más, porque es un mojón en la vida de un niño impresionante. Y además bastante tiempo, ¿no? No, son muchos meses. Fueron meses. Y no van a la escuela desde diciembre, en realidad, además. No, y además, no hay que olvidarse, a diferencia de Europa, a nosotros nos tomó al comienzo del año. Claro, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Conocer a tus estudiantes, cuando ya tus estudiantes desaparecieron de un viernes para un lunes sin poderte preparar. Sí, el vínculo no se estableció. Muy brutal. Sí, no hubo despedida. Nada, nada. No hubo despedida. Entonces, hay que reconstruir todo eso, porque los docentes tienen una tarea gigante ahora, ¿no? Y esto cómo va a impactar en la currícula o en la parte más como académica de los estudiantes. Va a haber que repensar. Ya muchas personas vinculadas a la educación nos dijeron, no, el año no se va a dar por perdido. Lo que vamos a hacer va a ser reformularlo. No, no. Pero, bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles, digamos, sé que ahora la primera línea es atacar esta segunda fase de volver, pero ¿qué se piensa como para los próximos meses? Bueno, en primer lugar, hay muchísimo trabajo para atrás, ¿no? O sea, eso de perdido, no sé, será algún caso puntual que no se hizo el esfuerzo, pero la inmensa mayoría de los docentes hicieron muchísimo trabajo. Así que ahí hay logros. Y para adelante, evidentemente, hay que hacer una revisión del currículo tal cual estaba planteado. Y de años siguientes, quizás. Exactamente. Y creemos que vamos a tener que afectar, en cierta medida, el 2021, como se está haciendo en muchas partes del mundo, ¿no? Arrancar antes. Posiblemente. Y también hacer una revisión curricular, exacto, de lo que estaba previsto para el año que viene y tratar de completar lo de este año con algo de lo que se va a hacer el año que viene. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en los sextos de escuela o en los sextos de deseo? Bueno, por algo sexto de bachillerato está empezando antes. En Montevideo, por ejemplo, que el resto. Porque todas esas fases terminales nos preocupan muchísimo. Porque ahí sí que terminar o terminar. Pero si sos que cerrar, digamos. Claro, para acreditar y para permitir la trayectoria. Para el siguiente año, claro, no tiene nada que ver a lo que están haciendo ahora. Claro. Bueno, por eso. Si yo estuviera en sexto de bachillerato este año, estaría preocupada. Digo, si fuera estudiante, claro, me acuerdo lo que fue mi sexto de bachillerato y pensar de marzo hasta junio sin clases, bueno, es un impacto. Sin clases presenciales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo hice un bachillerato que implicaba mucho práctico, mucha cuestión de matemática. Me imagino eso por Zoom, los ejercicios sola y pidiendo al profesor. No es lo mismo que cuando el profesor está contigo en la clase. O sea, hay que también hacerse cargo de que... ¿Y la obligatoriedad cuando está prevista que la retomen? Que vuelva a ser obligatoria. Bueno, eso es un diálogo permanente entre autoridades educativas, autoridades sanitarias, SINAE. ¿Pero podría ser posible este año? Vamos a ver. Eso realmente está abierto, así como las vacaciones. Las vacaciones estaban previstas para el lunes 29 de junio y ahora las tenemos en un paréntesis. Estamos evaluando si va a haber vacaciones después o no. O sea, todavía... Pero me quedó picando lo de los sextos. Para sextos, ya sea de escuela o de bachillerato, está previsto algo especial porque, es decir, el plan de que el año que viene recuperen con una modificación del currículum, para ellos no corre. Entonces, ¿menos vacaciones, más horario? ¿Hay algo pensado? Realmente, Leonardo, está todo abierto. O sea, todavía no hay una decisión. Pero posiblemente haya que ocuparse especialmente de ellos. Todavía no volvimos a la presencialidad en todo el país. O sea, que en realidad ahora estamos como cursando el río, ¿no? Todavía no tenemos el diagnóstico de cómo están. Eso va a ser una información importante que se le va a dar a las autoridades, a los directores, para tomar decisiones. O sea, que es un proceso lento también. Es un proceso lento y, además, un proceso cuidado. O sea, hay que ir con información, tomando las decisiones, con toda la información posible. Que es como se toman las decisiones, lo mejor que se puede. ¿Qué le dice a los padres que por ahora igual no quieren y no envían a sus hijos a los centros que están abriendo? Y, a ver, entiendo, pero también los animaría a reconsiderarlo. Porque la presencialidad aporta muchísimo desde la socialización, desde el contacto directo con los compañeros y con los profesores y con los maestros. Y, además, el sistema educativo, las autoridades están tomando todos los recaudos posibles, todas las decisiones y todos los cuidados para que sea una vuelta segura desde el punto de vista sanitario. Además, el país está en una situación mucho mejor sanitariamente que en marzo o en abril tenemos dos días consecutivos de cero casos, aunque el comité de científicos dice que no hay que confiarse. Pero creo que, de todos modos, ese contexto es bastante auspicioso como para animarse. Además, saben que si hay un problema, esas autoridades van a tomar decisiones que protejan a los niños. Porque siempre lo han hecho. Entonces, yo les diría que los animaría a que los envíen a las clases presenciales. ¿Qué pasa con aquellos que se ha confirmado que no han tenido contacto en estos meses y que, además, al ser voluntario, no van a estar... 3% de la total de los niños. Ahí tenemos diferentes estrategias. Lo primero es contactarlos y reincorporarlos al sistema educativo. Ahí hay todo un protocolo y hay una parte del codicero, una dirección sectorial de integración educativa que se ocupa de eso y que tiene una serie de estrategias y, además, dispositivos territoriales, unidades de coordinación de la integración educativa. En todo el país hay 23 unidades, UCDIES se llaman, donde justamente desde el territorio, desde lo cercano a los centros educativos y a las familias, intentan esa revinculación. Y ahí hay una serie de estrategias concretas que se siguen con cada estudiante. Además, desde el punto de vista del sistema educativo, estamos viendo estrategias más globales. Es decir, primaria, secundaria, UTU, trabaja en protocolos propios. No es lo mismo revincular a un chequilín en educación primaria que en una escuela técnica. Sí, claro. Pero sí hay una preocupación. Además, acá la clave se llama personalización. O sea, personalizarlos, los tenemos identificados, sabemos quiénes son, podemos trabajar con las familias, podemos llegar hasta ellos. Y ahí hay baterías y protocolos y estrategias específicas. Por suerte no son tantos, pero nos preocupa cada uno de ellos. ¿Hay interacción con otras áreas del Estado para estas cosas? Porque uno imagina que en algunas situaciones no es solo la voluntad o no. ¿Qué sé yo? Es verdad. Adolescentes que en este momento deben estar saliendo a trabajar para llevar algún ingreso para sus casas, a pedir. Y entonces no pueden ir al liceo porque los necesitan con ese ingreso sus familias. Es verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interactúa con el Mides, con otros organismos? A ver, siempre interactuamos con el Mides. En esos días que yo decía antes, hay Mides. Hay un representante del Mides en cada uno de ellos y es importantísimo. Porque justamente estas situaciones se nos dan siempre, pero ahora se nos van a dar más. Entonces se trata justamente de poner en marcha esos dispositivos. También hay un tema de salud, ¿no? De salud mental, salud psicológica. O sea, toda la parte que hay en el sistema educativo de psicólogos, de trabajadores sociales, que los hay en todo el sistema, en este momento van a estar bastante más exigidos porque es muy importante esa parte. Es una de las razones que le decimos a los padres y a las familias que traten de enviar a los hijos a los centros educativos. ¿Se va a reforzar ese equipo en algún centro educativo o en alguna zona en particular? Sí. A ver, te puedo decir que sí. No te puedo decir cómo ni cuándo. Ni dónde. Porque todavía no estamos en la presencialidad relativa, que no es la presencialidad total. Pero sí, porque hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación y hay mucha ya evidencia de que eso está ocurriendo. Sí, sí. Entonces la verdad que hay mucha inquietud. Hay un tema... A ver, acá hay muchos conceptos en juego. El tema empatía, ¿no? O sea, estar cerca del otro, tratar de empatizar y de entender lo que le está pasando, que en la educación es clave. Y en esta emergencia, la empatía a flor de piel. Y el tema de la resiliencia, que también es otro concepto importante en educación, que es esa capacidad que tiene la persona de superar algo crítico y algo grave desde UTU y desde algunos programas de UTU que atienden sectores muy desfavorecidos. El otro día hablaba con la colega de planeamiento y decía, bueno, hay familias que te están por cortar la luz. O sea, ¿de qué conectividad vamos a hablar? No van a tener luz. Están teniendo problemas de alimentación, de comer todos los días. Entonces ahí hay emergencias que hay que atenderlas con el Mides, o sea, no con el currículo. Pero el currículo viene después. Adriana Aristimuni, muchísimas gracias. No, encantada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, y justamente recién estábamos hablando...